Amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, aquí les tengo este shop chiquito. Este shop chiquito incluye agua, luz y basura. Ah, no, basura no, raza. No incluye basura, ¿verdad? Antes de todo, no incluye. Nomás incluye la agua y la luz, ¿verdad? Si tú estás interesado en rentar este shop chiquito, échame una llamada. Mi nombre es Ángel Ibarra. Ya saben dónde puedes encontrarme. Aquí también tiene su bañito, ¿verdad? Tiene estacionamiento. Ahorita se los voy a enseñar. Si tú andas en busca de algo así, raza, realmente está chiquito, pero tiene mucho potencial. ¿Por qué? Miren, porque hay mucho tráfico. Aquí está. La gente está pasando, pasando. Miren, como pueden ver aquí, hay mucho tráfico. Está junto a la Wilson Way, ¿verdad? Está una smoke shop ahí. Está, fíjense, la Wilson, ¿verdad? Para toda la gente que quiera rentar esta propiedad, échame una llamada. Sabes qué, Ángel Ibarra, yo la neta quiero rentarlo. Así que está junto al Freeway 4. Realmente, mira, ahí está el Freeway 4 para el 99 y para el otro lado, para el 4. Así que si están interesados en rentarlo, échame una llamada, su compa Ángel Ibarra. Y también otra cosa, ¿qué les iba a decir? Aquí realmente puede hacer muchas cosas. Puedes vender hasta pollos, puedes vender pollos asados y luego se puede hacer drive-thru. Bueno, ahorita te voy a enseñar algo, este, que está muy fregón. Si lo miras así, ¿verdad? Depende, porque a veces ya ven que uno ocupa ideas, ¿verdad? Este, antes aquí era un smoke para hacer smoke de carros, ¿verdad? Aquí ahorita, ahí está la máquina. Si también quieren hacer un smoke, también pueden hacer. Si quieres hacer una tienda, un mini restaurante, una cenaduría, échame una llamada y no se les olvide. Síganme en todas las redes sociales Ibarra Oficial. Sí, Ibarra Oficial. Y no se les olvide ir a Fiesta Insurance Stock, Mateca 3 y Concord Backup para que hagan sus taxis. Y también les den $7,000, $7,000 y por adelantado en menos de 48 horas pueden ir a Fiesta Insurance. Diga, hey, si vas a hacer tu reembolso de taxis, ¿ah? Este, también hacen servicio de DMV, tienen aseguranzas para carros, para negocios, para fiestas y más. Así que no se les olvide, síganme en todas las redes sociales si quieres promocionar o vender o quieres vender, promocionar o rentar, échame una llamada. También te puede ayudar a promocionar tu negocio. Lo podemos promocionar en el TikTok o lo podemos promocionar en todas mis redes sociales Ibarra Oficial en Facebook, en Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube y todo lo que es redes sociales. Así que no se les olvide. Y ahorita les voy a enseñar algo. Este, el estacionamiento. Acá hay un estacionamiento, raza. Este, este estacionamiento, acá. Así que puede ser un drive-thru, si es un negocio, no sé, un negocio de comida, puede estar entrando aquí, aquí, no sé, lo que tú quieras. Así que, este, ya estamos. Así que no se los olvide. Y ahí estamos, raza, fierro o joy. O una tienda guatemalteca también, así como, ¿ah? Ahí estamos.